Hola a todo el mundo, pues hoy voy a preparar una comida que es de país de mi novio. Esta comida pues lo primero que tienes que hacer es poner a cocer un poco el arroz, ¿no? Y luego esta hierba se llama hinojo, que aquí ya lo tengo listo picado. Entonces esto lo que tienes que hacer es añadirla, ¿no? El hinojo. Y vas mezclando todo, que quede todo mezclado con el arroz, ¿no? Esto es una comida pues diferente, ¿no? Que es pues del país de mi novio, que ellos pues hacen en su país esta comida y me encanta. Y lo siguiente que tienes que añadir son las habas tiernas que tengo aquí, las habas de la huerta, ¿no? Ay, esto va a estar delicioso. Muy delicioso. Y también mezclarla bien. Milo, ¿cómo se llama en tu país esta receta? Vagalirais. ¿Eh? Vagalirais. ¿Vo? Vagalirais. Vagalirais. Eh, en my boyfriend country, this is called vagalirais. Ah, esto tiene una pinta buenísima. Y voy a dejar ahí a cocer, que las habas se cocen muy rápido. Pues, de vez en cuando, pues, tengo que hacer, pues, una comida tradicional del país de mi novio, ¿no? Mira, y eso voy a, vamos a comer acompañado. Aquí es cordero que he puesto en su salsa, ¿no? Que tiene muchas verduras. Y miren. Esto va a estar delicioso. Y deja escapado. Ahí, ¿no? Que se cocine a fuego lento las habas. Y dentro de diez minutos ya está listo para comer. Bueno, que tengan buen día en mi país de Ecuador y buenas tardes en Europa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!